En México, el Tribunal Electoral anuló los comicios del 13 de noviembre en Morelia, donde el Partido Revolucionario Institucional PRI resultó ganador. Una pelea de boxeo tuvo algo que ver con esto. La transmisión de esta pelea de boxeo entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el finipino Manny Pacquiao fue una de las causantes de la anulación. Resulta que Márquez portaba en su vestimenta un logo del PRI. De acuerdo a la ley electoral mexicana, tres días antes de los comicios, no puede haber ningún tipo de propaganda electoral. El cierre de campaña del gobernador electo Fausto Vallejo también impulsó la anulación. El acto en el que participó el candidato PRI a la alcaldía, Wilfrido Lázaro, fue transmitido de manera irregular. Dos asuntos que dieron paso a que se anularan los comicios en la capital michoacana. Recordamos que Morelia es la capital del estado mexicano de Michoacán. Es la ciudad más grande y poblada del estado. Tiene más de 500 mil habitantes.